Para los niños Jessy Camarola Y William Antonio Torres de la Rosa Llega diciembre y todo el mundo está de fiesta A celebrar el año nuevo y navidad Los estudiantes todos a casa regresan Sus vacaciones alegres van a disfrutar Los familiares y otros seres queridos Que están ausentes y no nos pueden visitar Que envían tarjetas deseándonos con cariño Un propio año y una feliz navidad Los familiares y otros seres queridos Que están ausentes y no nos pueden visitar Que envían tarjetas deseándonos con cariño Un propio año y una feliz navidad Doctor Enoch Guzmán Y Agustín Marín En Tenerife Magdalena Con sentimiento Felicidades En Tenerife Magdalena Y un año nuevo lleno de prosperidad Estoy deseando a toda mi fanaticada Que está escuchando mi canción de navidad Los niños cantan a Jesús en alabanza Esperando su regalito en navidad Y yo les canto mis canciones con el alma A mis amigos, a mi novia y a mamá Los niños cantan a Jesús en alabanza Esperando su regalito en navidad Y yo les canto mis canciones con el alma Y yo les canto mis canciones con el alma A mis amigos, a mi novia y a mamá Víctor Mailleno En Barranquilla Navidad, navidad, es navidad Cantan los niños con alegría y con amor Navidad, navidad, es navidad Lindos coritos alabando al niño Dios Para mis amigos, Mañe y Ovidio Pino En Barranquilla La canción escepcional No sea tuya Su listo Medio El acto ni a Dios Si te deciste Andy En Barranquilla In Barranquilla En Barranquilla Pero te電 Pino En Barranquilla No sé si te dé Gracias por ver el video.